Nos encontramos en el peaje que va a Milagro y como podemos observar pues acá tenemos varias personas que aparentemente son extranjeras y que están en este sitio, no sabemos si vienen de algún país hermano, pero en todo caso se fueron. Hay familia aquí viajando, nos devolvemos. ¿Para dónde están viajando chicos? Nosotros vamos hacia Venezuela. ¿De dónde vienen? De Chile. ¿Cómo está por allá todo? No, todo mal, está igual que aquí, padeciendo. Sí, está duro. Los chilenos, ni los peruanos, ni los ecuatorianos nos quieren. Nadie nos quiere. ¿Por qué dice eso? Porque nos tratan mal, nos ayudan. ¿Ha pasado? Sí, sí, nos ven cómo vamos. ¿Con sus perros? Sí, míralo. Una mascotica, patrón. Ataca, no queremos que nos grabe. Ataca, negra, viste. ¿Hacia dónde van ustedes? Hacia ahorita buscó a trabajo, algo por ahí. ¿Ustedes sí quieren ir? Claro, claro. Por eso es que estamos por aquí, porque queremos todo. No, el pan de cada día con nuestro sudor, jefe. Claro, gente buena, malo ni nada, sin estar haciendo lo malo ni nada, nada más chambiando fuerte, pues. ¿Ah, sí? Claro. Con colombianos también y peruanos que también se quieren ir de su país. Andan con nosotros también. Ahí hay unos ecuatorianos también que se van con nosotros. Aproximadamente son muchos. Tú no sabes cuántos hay. Ahorita es más allá de otro colombio y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Claro. Es duro esto. No, hazlo tú para decir cómo te va. Haz lo mismo que nosotros. Nosotros vamos de vuelta porque nosotros tenemos años que salimos de nuestro país cuando estaba así en necesidad. Pero ahora actualmente parece ser que se está componiendo, pues. Se está mejorando. Aparentemente. Entonces nosotros vamos a ver cómo es, pues. Pero mientras tanto queremos seguir trabajando y echarle bola aquí a la vía, pues. ¿Sí, millón? Comida y vaina. Los chicos también son de... Mira, ¿y por qué no coladores y nos montan a todos ahí, pues? Pues no coladores y nos montan ahí a todos. ¿Quieren viajes en bus? Claro. ¿Ya vamos para parar un bus? ¿Ya? ¿Hasta dónde vas? Que nos deje por ahí en Quito, Guayaquil, en cualquier lugar. O sea, ¿no tienen un rumbo fijo? No, no tenemos un rumbo fijo. ¿No tienen un rumbo fijo? No, no tenemos un rumbo fijo, amigo. Estamos a donde nos den trabajado, pues. Nos podemos quedar. ¿Trabajar, pues? Lo que queremos es trabajar. Pueblito. Aunque se ha llegado a un pueblo que uno que ve a gente, pues. Acá en la Panamericana no vamos a decir nada. ¿De dónde han estado durmiendo? En la calle. En la calle. Ahí dormimos en la calle, maestro. Ah, en la calle. ¿No nos dormimos aquí en la calle? Porque no pasó otra puerta que nos pudiera trasladar hasta el otro pueblo que queríamos llegar y nos quedó todo quedar acá. ¿No tienen gente ustedes que los conozcan, que los apoyen? ¿Quién? No, nadie, nadie. No, no le pedimos ayuda a los familiares. No tenemos nada, nada. Nadie nos conoce. ¿Tú cómo te llamas? Yo me llamo José. ¿También? Sí. Ah. ¿Este es de Mito Cayo? Ah. ¿Este es de Mito Cayo? Yo me llamo este canal, jefe. ¿Qué es esa televisión? Ah, pero este es canal ecuatoriano, ¿no? Canal ecuatoriano. Sí, pero eso lo mandan para el nivel mundial. Ah, ¿le ha visto? Y se lo multiplica, jefe, a usted. Usted sabe que el que ahorra bien de corazón, jefe, se lo multiplica. ¿No han desayunado? Nada, nada. Estamos pidiendo la monedita y a ver si compramos más bien algo, porque ya apenas está pidiendo. Queremos trabajar, queremos progresar, amigos. Somos seres humanos también, José Delgado. Y hay que apoyarlos a ellos también. Sí, ya en otro lado somos como errantes por ahí, que no sabemos qué hacer. Así también ellos, miren cómo andan ahorita, sufriendo, dijo. Y eso a veces que, a veces la gente lo juzgan sin saber, pues. Ya, porque no saben. Claro que como dice la, que por todo, debe ser por uno, pan. Ah, todo. Pan, todo. Sí, pero todos no son malos, todos no son malos. ¿No se les puede meter a todos en el mismo? No, pues no, no. Pueden dar trabajo, trabajo, que no es trabajo, trabajo. Nosotros trabajamos también. ¿Cómo qué? ¿En qué puedes trabajar? De lo que sea, de lo que sea trabajamos nosotros, pero no nos dan trabajo porque no tienen papeles. Que me iba a imaginar yo con este edad atando en la calle y mendigando una moneda y que menosprecien a uno. Esto no me gusta, así me entiendes, lo hago es por necesidad. ¿Y qué te dedicabas a hacer en...? Barbería, barbería. ¿En Venezuela? No, en Venezuela nada. ¿Saliste de allá? Sí, me fui. ¿Ahora es peluquero? Ahora sí, vale. Ahora es peluquero. ¿Ahora es peluquero? ¿Ahora corta el pelo? Ahora corta la cabeza. ¿Ahora? ¿Ahora? A ver, pero el más pensado es él. Cuando andamos chileando, ¿ves? Limpiando vidrio, pasándole trapito. Claro, para que no se mueve. Claro, para que no apoyen papá. Los semáforos, más que no semáforos. Son bien tacaños los justos, son bien tacaños los justos. Sí, ahorita no cargamos el helgado, ahorita sí, si no sí se los apoya. Para que salgan adelante también, los muchachos trabajan. Con gusto, ¿ves? Todo lo que sea, patrón. Ahorita nos vamos a chambear con todo. ¿No saben qué rumbo van a tomar ahorita? No, amigos. Estamos a ver qué hacemos, a ver si nos han trabajado más adelante. A ver si, por lo menos, hacemos algo más de dinero para avanzar. Así, pues, porque ya en mula te duelen las piernas, te enfermas por el camino, el agua. Y a veces es rudo, pues. Se pone fea la calle. Y bueno, jefe, hay que guerrear, pues, por el camino, si te vas caminando. ¿Cuánto tiempo tienes caminando ya? Ya tenemos, ya vamos para dos semanas. ¿Cómo cargar los perritos ya? O sea, decíamos morando. Para dos semanas ya va. ¿Dos semanas? Claro, caminando, quedándonos en la calle, guerreando y pidiendo las moneditas para comprar comida. ¿Qué pasa? Camina ya porque se me le pelaron las patitas. ¿Qué pasa? Las patitas se me le pelaron y está todo caminando ya. Hay que ponerle unos zapatos. ¿De dónde viene? ¿La perra? Ah, viene de lejos, de lejos, de por allá. ¿Cómo se llama? La perra se amanera. Con todas las máquinas de guerra, aquí somos máquinas de guerra. Puras máquinas de guerra. Soldados batallando con Cristo. Aquí somos unos guerreros, hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. ¿No han pensado regresarse, tal vez? ¿A Venezuela? ¿Ahorita? Si nos pagan, nos vamos. En cualquier momento, si pensamos regresar. Claro, si nos pagan el pasaje de aquí a allá, nos vamos. Esto vayan a la familia allá. Mucho, mucho. Mucho. Ese billetico para la comida, madre. Apóyanos. Apóyanos con la moneda, un billetico. Papá, para la comida. Mira, ve, no brava y no deja ni siquiera algo para comer algo. Mira, ve. Se aprovechan de la situación. ¿Estás viendo? Chicos, y bueno, entonces no saben exactamente dónde va. ¿A dónde llegue? No, ahorita papá, ya gracias a Dios estamos acá. Y bueno, vamos a buscar un trabajo más adelante para ver si no. Parecemos ganados detrás de este. Para allá no estamos en la calle tampoco, ¿me entiendes? Para rienda, aunque sea un hotel y achantarnos ya hasta que podamos seguir haciendo plata para seguir avanzando. ¿Todos vinieron juntos o se han unido? No, no, no han unido por el camino. Claro, nos hemos unido por el camino. Así. Sí. Sí, ajá. Los niños. También algunas veces el que tiene buen corazón nos ayuda, claro, pero hay algunos que también son así bravos, y bueno, es mejor no decirle nada y seguir caminando. Ey, la vamos a quedarnos en un sitio para que el pana pare el carro y nos podamos ir. Vamos a quedarnos en un sitio, para que ya nos... Dos, cuatro. ¿Y se han ido quedando en el camino algunos? No, no, no. Ah, no, sí, se incrementa más, pero a poco se van disolviendo. ¿No se quedan en algún lugar? No, por lo menos si nos baja una mula, nos quedamos aquí, van pasando mulas y ahí se van montando poco a poco, hasta que se disuelva el gremio y quedamos poco. ¿Qué extrañas de Venezuela, me? ¿Qué te haría falta? La cervecita, la polarcita, ¿se pilla? Sí, y hago muchas cosas más, pero no, todo bien, no pasa nada. ¿De qué parte de Venezuela eres? Yo, caraqueño. ¿Venezuela antes era otra cosa? Coño, eso era otro Veta, eso era otro Veta, eso era otro Veta, Caracas era otro mundo. Pero bueno, sin palabras, no se le habla mal ni a nadie, ni nada, solo queremos ayuda, que nos ayude, ya, eso es todo. ¿Y tú de dónde eres? ¿De qué parte? ¿De qué país? ¿De Venezuela? ¿De qué estado? De Varinas. ¿Qué recuerdas, recuerdas? ¿Estañas? Todo, la casa, todo, la familia más que todo, pues, los hijos, uno tiene que tomar estas decisiones porque está duro allá en Venezuela, pues. ¿Tan duras estas cosas? Sí, por aquí ando buscando trabajo, yo soy pescador y eso también. Una nueva experiencia, que uno no tiene que rechazar a la persona, apoyar lo que más se puede porque uno sabe, a veces uno lo tiene todo y de repente no tienes nada. ¿La familia? Sí, la familia, tengo como cinco años fuera del país, los extraño bastante a mis hijos y todo. ¿Cinco años que saliste y estás caminando? Sí, no, he estado trabajando y a veces, así como le explico, a veces uno tiene todo, de repente ya tú no tienes nada. Somos extranjeros y son las únicas decisiones que tenemos de tomar para poder tomar una mula porque no tenemos para el pasaje. Y así como yo, hay muchos compañeros militares que también están en las calles porque son de sectores de Venezuela, pues, el régimen de Maduro, pues. Les ha tocado también esta decisión también, caminar en las calles y para poder llegar a su destino, pues. Esto no es fácil, nosotros no caminamos en la calle porque nosotros queremos, pues, sino porque no tenemos opciones, pues. Los hermanos venezolanos, colombianos que se encuentran aquí necesitan movilizarse, no los quieren coger, obviamente, por diferentes motivos. Entre otros porque no tienen dinero, pero quieren llegar, aunque sea milagro, dicen, para poder ver qué es lo que pueden buscar ahí, una posibilidad de trabajo. Andan con su mascota. ¿Cómo se llama la mascota? No, ese es el compañero. Pirulay, que le acompaña, de Chile, le está acompañando, bueno. No estamos a decir mentiras porque no me gusta decirle mentiras a nadie, porque el que dice mentiras porque es un falso. Pero anoche nos montamos en una mula por allá y el señor nos dejó botar en una estación de gasolina que nos hallamos cómo salir. Gracias a Dios, el señor se devolvió y nos volvió a llevar. Y desde anoche, las 11 de la noche que nos volvimos a montar en el piaje, por allí, hasta aquí ahorita que estamos, y no hemos comido nada. Ahí viene un bus, ahí viene un bus, vamos a ver, ahí viene el bus, vamos a ver si, vamos a ver si los cogen. Yo voy a hablar, yo voy a hablar, pero no sea alboroto. Por favor. Gracias. Vamos. Ok. 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 Como nos menosprecian, vio, vio, es tremendo. No, mentira, vio, se asustan, piensan que somos malas personas, que estamos por ahí caminando. Tenemos cara de delincuente. Vení aquí. Así pasa, así les pasa. Siempre, siempre. Tenemos que caminar más que todo. También no nos llevan. Son personas de pocos corazones, ¿sí me entienden? Pero son cosas de la vida. Pero ellos no saben qué, si más adelante pueden vivir esa experiencia. Lo estaba tratando de ayudar, pero no se quiso dejar de ayudar, que lo dejara tranquilo. Viste, por eso que yo te digo, la gente no se deja ayudar, pero uno lo quiere ayudar y no se deja. José Delgado. José Delgado, gracias, gracias. ¿Qué le parece la situación de nuestro hermano venezolano? Chuta, eso tiene que decidirlos entre gobiernos, no nosotros. Pero hay que ayudarlos de alguna manera. Chuta, hermano, que busquen trabajo, que sí hay. Escúchame, si ese no nos lleva, pedimos la plata para comer, más bien, y nos vamos muleando. Que nos den la plata para comer, más bien. Claro, comemos para que los niños coman, viejo. Mira, llevamos dos carajitos, dos mujeres, dos niños, dos niños, mira, 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 mira. ¿Qué es lo que decimos? Mírala, mírala. Por aquel lado, por aquel lado. Vamos, por acá. Por acá, por acá. Vamos, por acá. Vamos, por acá. Vamos, por acá, por acá. ¿Cómo estás? José Delgado. Apoyemos a los hermanos venezolanos. No, no, no se puede. No es que nos toquen, nos enfoca. La cámara, la cámara nos enfoca. No puede llevarlo. Ya, ya, ya. Capacidad, güey, capacidad. Es su trabajo, si no, no puede llevarlo. Nosotros no podemos incomodar a la familia de ellos también, porque ellos andan trabajando para su familia. ¿Así les ha ocurrido? Todo el trayecto es así. Uno caminando con su mochila, más te menosprecian, porque andas en la calle. Y bueno, hay que guerrear, pues, en el camino. Pasa a luchar, pasa a frío, pasa a hambre. Es bravo, amigo, porque yo me enfermé antier y ahorita que me vengo recuperando, porque me metí a una doctora y me regaló pastillas. Y vine tomando mis pastillas con mi agüita. Ya me ha curado un poco, ya, gracias a Dios. Pero no puedo, puro dormir, me quedara dormido, me da dolor de cabeza. Y bueno, ya me he recuperado ya, pero uno pasa trabajo en el camino. ¿Duro? Se ve fuerte. Nos vamos ahí en la mula. Sí, sí, sí. Nos vamos, mira, ahí vienen. Míralas, ahí vienen. Son con cabina. Los agradeces a los muchachos. Bendiciones. Que le hagan agua, Dios. Bien, gracias, papá. Dios los bendiga. Que le hagan bien. Gracias, 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 gracias. Gracias por apoyar. Un saludo para aquí, mi hijo, allá en Venezuela. Ah, para todos, para todos. Gente maduro. Que se mejore, que salga ese... Maduro, un saludo para aquí, presidente. Gracias, te lo bendiga. Gracias, gracias. Gracias, señor José. Dios los va a bendecir mucho y los va a multiplicar, ¿sabe? Igualmente, papá. Igualmente, padre. Vámonos, vamos, vamos. Me regaló un dólar. ¡Tú vas, apúrese! Esta es la realidad que lamentablemente nos toca ver en la carrera. ¡Ey! ¡Ey! Allá, allá, allá se van. Y se van en esa mula. Dios mío. ¿Cómo se te pasa? Es fuerte, ¿sabe? Es fuerte agarrar, agarrar. Los niños, los niños matan todos. Hay que andar así porque no le dan ni la cola a uno. Que hacen un viaje. Y hasta los pañales. Amigos, esta es la realidad que viven los hermanos venezolanos acá en las carreteras. La situación que se vive en diferentes países da lugar a este tipo de escenas. Realmente nos ha conmovido. No quería ni ver lo que estaba ocurriendo. La verdad me asusté. El camarógrafo que andaba conmigo vivió esta realidad. Fue un momento muy impactante. Y la verdad me asusté tanto por el pequeñito que trataban de trepar. Cuando nos dimos cuenta que habían treparo una mula. Es el día a día de estos jóvenes que lamentablemente están buscando un destino. Y no sabemos a dónde van a llegar. Bueno, acaba de parar una camioneta. ¿A quién le está pidiendo el favor? ¿Cuánto vigilante por ahí? Me saca, me saca. Bueno, yo, papá. Efe, con todo respeto, patróncitos, no, disculpa la molestia. Sino que es brava un poco la carretera. A ver si nos puede dar el apoyo, aunque sea, a darnos un adelanto más adelante. ¿Están los vigilantes por el cementerio? ¿Qué hago yo? Vamos cuatro, jefe, nomás. Somos... ¿Sentadito ahí no nos vamos a hacer nada? ¿Por qué yo quedara allá atrás? No, maestro, para avanzar, maestro. Que mire, no hemos comido nada. No estamos pendientes de nada, maestrico. Apóyennos. De corazón. Dios se lo va a multiplicar, papá. Piensa en sus hijos también, mire, como si fuese un... Me multa el vigilante, ¿qué hago yo? No, yo acostadito. Yo si no, sí, no puedo llevarlo yo. ¿Y cómo lo puede apoyar? No, porque me cogen un vigilante allá, me sacan... Eso no le dicen nada, jefe. ¿Cómo yo acostado, maestrico? Sí, igualmente, si no, sí. Así toca. A veces todo es rudo, patrón. Y no colaboran y qué más, hay que caminar.